Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Edlookcerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En la segunda temporada de Minecraft Hardcore, y hoy Lo que vamos a estar haciendo va a ser Sobre retrasado, vamos a estar Intentando, bueno intentando no, vamos a estar Minando, ¿vale? Para encontrar Lo que vendría a ser lava, ¿ok? Vamos a intentar reencontrar lava, entonces Nada, voy a dejar todo esto por aquí, todo lo que no me Todo lo que no me sirve ahora mismo Perfecto, este stack, este stack Básicamente para evitar el Ir tirando cosas Innecesariamente, entonces Vamos a coger todo esto que lo estuvimos Minando en el anterior episodio Pero pues eso, no lo cogí porque no tenía espacio Y cuando he parado el video Justo he pensado que tenía un ender chest, así que nada Espero que nadie me lo haya dicho en los comentarios Y si es así, lo siento Vamos a hacer esto por aquí Ahí estamos Estos 6 de hierro, los tengo que guardar También, ¿no? Porque tampoco me van a aportar nada Voy a comer Ahí estamos, perfecto 1, 2 Y... 3 Venga Vamos a guardar toda La lápiz por aquí Los 6 lingotes que no voy a conseguir más Y vamos a minar esto ya Venga Ahí estamos A ver si encontramos ya la obsidiana, tío Que... Que la quiero ya Es que voy a necesitar obsidiana Para hacerme una granja de hierro de cerotix, ¿sabes? Eso es lo que quiero Entonces, venga Ahí estamos A ver si... Es que tampoco la escucho La he escuchado en ningún momento No sé si hay problema, ¿sabes? En ningún momento Mal No, vamos a pasar de no ver nada O sea, de ver bien a no ver nada Que lo sepáis Ahí estamos Culpa de Minecraft Bueno Si me permitís Voy a hacer una cosa Que va a ser Bajar la puta persiana No sé qué tanto ruido estará haciendo Pero Lo siento Es que me gustaría Poder jugar bien al Minecraft, ¿sabes? Ahí estamos Venga Escucho agua, eh Estoy cerca A ver Bien Bien Obsidiana Madre mía Que yo quería ir a la red, tonto Yo quería ir a la red, tonto ¿Cuántos diamantes me he pillado? ¿26 ahora? Ah, no 13 y 13 Claro Tiene más sentido, eh Tiene más sentido ¿Vale? Movite, guacho Ya tenemos obsidiana, chavales A ver Vamos a hacer esto por aquí Ups Pedazo de relámpago Que acaba de caer, eh Aquí no hay diamanticos Bueno, aquí hay hierro Lo que sí No sé desde dónde me han disparado Así que nada ¿Vale? Y Fuck Venga Vamos esto por aquí Y Vamos esto por aquí Ok More iron, please Ahí estamos Y Y Esto por ahí Venga A ver si encuentro algo en minecart, va En plan A esta altura así Rápido Ojo que Hay más diamantes, eh A ver Si encuentro más diamantes No me No me voy a quejar Porque los diamantes No los puedo conseguir Bueno, los puedo conseguir Mediante aldeanos Pero Para que Si es un minecraft hardcore Y no puedo perder La armadura que llevo O sea que Lo veo bastante chungo Para herramientas Los diamantes, ¿sabes? Y ya está Oro Que no lo quiero Es que ni lo Ni me paro a minarlo O sea Esto ya es en plan Me suena a polla Aquí Nada por aquí Más lugares Para explorar Nada, no tiene pinta De que haya nada Ahí hay una bruja Hello Me piro Me piro Y me voy a minar Opsiana Y una polla Vale Estaría Hubiese estado bien Que lo hubiese hecho Desde un inicio La verdad No te voy a mentir Vale A ver Tonto no soy, ¿sabes? Ahí estamos Qué puta mala Suerte, macho Vamos a hacer esto Por aquí Venga, cogelo Por favor Let's go, ¿eh? Vamos a hacer esto Y ahora sí que así Nos vamos a poner A minar Opsiana Voy a coger Todos los De estos de hilo Del spawner Este de arañas El bonito spawner Que lo voy a romper, ¿eh? Ya vi Qué puta mala suerte, tío Que pares, por favor Vale Me he quitado demasiada vida, ¿eh? Joder Se me tenía que Se me tenía que liar así, tío ¿Era necesario? ¿En serio Minecraft? O sea Tenías la necesidad De verdad Voy a minarlo, ¿eh? Voy a minarlo Lo siento, sé que no suelo hacerlo Pero No me voy a hacer una granja Con eso Vamos a ser realistas ¿Estamos? Soy retrasado Debería minar el de abajo Primero Ahí estamos Fuck 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 Bueno Ahí estamos Ups Está lleno de telas de araña No me mola, ¿eh? Sinceramente No me mola La situación en la que estoy Pero bueno Ahí estamos Vamos a mirar toda la tela de araña Que haya Ahí estamos Venga No me está malando demasiado Sobre todo porque hay Turenos y tal Relámpagos Vaya Ahí estamos Venga, gente Otra vez Por favor Soy retrasado Voy a quitar esto Con Con lo primero que Ahí estamos What the fuck Granja Granja de grava, chicos Granja de grava, chavales Ahí estamos Es bastante hipnótico Tengo que decir A ver, ¿puedo Tarar esto? ¿Vale? ¿Vale? Venga ¿Me puedo quedar pegado yo también? Sí Madre mía Madre mía Putas Putas telas de araña, chaval Están increíblemente 41 telas de araña, tío Si es que Si es que Dime que esto no sale rentable, ¿sabes? Mira, mira, mira Si puede terminar con una 50 o así 52, va 53, he terminado Vamos a por el stack, ¿no? Ok Vale Ahí estamos Ahí estamos Es que está lleno, tío Vamos a por la obsidiana Anda Hemos venido para eso Tenía uno de madera Y podría haberlo Haberlo usado de botón Ahora que lo pienso Y una polla Vale Ojo Ojo ¿Cuántos tengo ahora? 39 diamantes ¿Sabes? En plan Tengo pocos, chavales O sea Habían estadísticas Pero que no haya nada En plan Que no haya Ni un triste cofre Es como Minecraft, ¿eh? De verdad Hijo de puta ¿Cómo estás tú por aquí? O sea Sé que me quieres joder Sé que me has dado los diamantes Y tal Y has dicho, bueno El karma ¿Sabes? Tiene que actuar un poco No puede ser que este tío Se chete tan rápido Lo entiendo Pero, tío A ver, mete un poco, ¿no? Esto por aquí Esto por aquí Vamos a mirar Obsidian Venga Let's go Aquí no hay suficiente Ni de coña, ¿verdad? No sé por qué me da la impresión De que no hay suficiente Ser Maravilloso, Minecraft Maravilloso La verdad es precioso Eres el best game Que he jugado, tío Ahí estamos Venga, uno Uno más Venga Uno más Venga, va No sé cuántos me sacaré aquí En total Unos 15 O sea, en total necesito 20 Unos 60 60-20 O algo así Más o menos Un poquito menos Pero Que más o menos En total es eso ¿Cuánto hay? 16 Hay que moverse Hay que moverse Con esos hijos de puta Por detrás Y con hijos de puta Me refiero a las arañas Estas Vale, let's go Vamos a Hacer esto Ahí estamos Y venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Let's go ¿Cuánto tengo? 21 Vale, vale, vale Vamos a Vamos a darle aquí A saquisima Venga A ver cuánto conseguimos En total Si se viene un creeper Lo escuchamos Tranquilos Tranquilos Si viene un creeper Lo escuchamos Venga Uno más Uno más Venga Ahí estamos Nos chetamos Nos chetamos Nos chetamos Venga Treinta de obsidiana ya No sé cuánto llevaré de episodio Creo que unos diez minutos o así Así que nada No pasa nada Me espero Me espero conseguir toda la obsidiana Chavales Hombre Pues ni tan mal Ni tan mal La verdad Si has llegado aquí Coméntalo O sea Quiero que pongas el minuto del momento Y digas He llegado Y ya está Quiero que pongas eso En plan Sí Soy masoquista Me gusta Me gusta ver a la gente minar obsidiana O sea que no le gusta hacer nadie Pero bueno Me gusta ver a la gente minando obsidiana Y nada Un saludito Ahí estamos Ahí estamos Ups Venga ¿Cuánto hay? Nada Voy a dejar de escarpar aquí Porque se está haciendo esto muy profundo Así que vamos a pasar a la next zone Así que esto por aquí Venga Siguiente zona En diagonal va Vamos a minar la obsidiana en diagonal Chaval Supera Supera Chaval Supera Que bueno No sé cuánta obsidiana se está quemando realmente Porque A ver Bueno no demasiado creo Quiero pensar vaya Ahí estamos Ahí estamos Venga Venga 60 de obsidiana ya eh 60 de obsidiana What? No llega Fuck No llega el agua tío Ahora aparece un jugador ¿Sabes? Ahora aparece un jugador Ey Estamos en el UHC tío Me mata Vamos esto por aquí Vale Ahí estamos Venga 64 de obsidiana Nos faltan 20 Nos faltan 20 Ya está Ya casi Objetivo hecho Objetivo del episodio Ya casi Os imagináis que tiro la manzana encantada Sin querer Buah Sería desgraciado total Vale Me dijisteis que conseguí dos Claro es que me he gastado una O sea Conseguí dos en un mismo minecart Cosa que yo ya Ni me acordaba Por cierto Y claro Es que las conseguí Las conseguí ambas En un solo minecart En plan No sé si fue super junto Super juntas En plan Estaban en distintos minecart Pero fueron a la vez O los dos en un mismo minecart O sea No sé En un mismo minecart La verdad es que sí que Ojo eh Ojo a la suerte Ahí está Bueno voy a mirar estos Morisi Vale Combinar cuatro más Y ahí suficiente O sea que Vale Vamos a hacer esto por aquí Ya tenemos Toda la obsiana Voy a matar Esa araña Que había aquí Una araña Que estaba Mirando Un poquito Intimidatoriamente La verdad Vale Pues nada Yo creo que Lo podemos dejar por aquí Si no He escuchado arañitas Si yo Yo creo que Lo voy a dejar por aquí Pues nada gente Espero que Os haya gustado el episodio No estoy bajando La guardia Porque no quiero Que me golpeen Pero bueno Espero que os haya gustado El episodio Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima gente Chao